Hola, bienvenidos estimados amigos al canal Atravieso. Hoy quiero presentar una criptomoneda Pi. Pi Network Minet. Pi Minet. Minar con tu móvil. Mejor minar que comprar cripto. Y aquí el enlace donde puedes registrarte. Al registrarte escribes quien te invitó y recibes un Pi como regalo. A Rosa 15. Tengo una publicación en mi blog. En este mismo blog voy a dejar probablemente debajo de video como se llama el blog. Y ahí encontrarás mi enlace también donde puedes suscribirte. Este proyecto Pi es un proyecto de dos personas de Stanford University. Han estudiado o están trabajando todavía y no he entendido exactamente. Esta publicación está en inglés. Y te voy a dejar muy pronto hay una migración, la segunda migración de Minet en tu wallet. Y ahí te voy a enseñar en CoinMarketCap. Ahora mismo el precio es 34 euros. Pero mira, el máximo histórico ha sido 308. Todavía no está libre por poco a poco. Pero empieza a buscar o hacer contratos para que se puede utilizar la criptomoneda. Vale, pues este sería suscríbete y empieza a generar criptos hasta que no sube su valor. Se puede minar con tu móvil gratuitamente. Solamente tienes que descargar esta aplicación móvil de Google Play Store. Vale, pues este sería mi video para hoy, así que te invito a mi grupo y vamos adelante. Saludos a todos, amigos, hermanos, familia, tribu.